¿Qué es lo que gente? ¿Cómo estáis? Yo bien Como siempre El día de hoy yo estaba durmiendo tranquilamente Después de almorzar Cuando me ha venido a despertar De que hoy tenemos que irnos a Añizo ¿Y qué hay en Añizo? La selección aukana de esta universidad Mi universidad Tiene un partido de fútbol Un amistoso seguramente Este amistoso se va a jugar en la ciudad de Añizo Por eso me he preparado Me he peinado Me he cortado el pelo Me he vestido las zapatillas Ya os mostraré cómo es esta ciudad de Añizo Cómo es la ciudad Qué se hace ahí Cómo es la cosa Aprovechando que también hay un partido de fútbol ahí Así que sin más que decir ¡Vamos dentro! Pues aquí estoy Con justo Nicolás Aquí esperando La hora de partida A la ciudad de Añizo Vamos a ir Añizo Como podéis ver detrás de mí Ya ha llegado el bus Ya ha llegado el bus Ya ha llegado el bus Aucá Yeah ¿De dónde vamos ahora? ¿De dónde nos vamos? Nos vamos hacia Añizo Añizo La ciudad de A Marihuana Añizo Añizo Pues aquí estamos en Añizo Ya llegamos Ya llegamos Estamos en uno de los campos de la ciudad Uno de los campos de fútbol de la ciudad Acabamos de llegar Como veis detrás está el autobús que nos ha traído el autobús de la universidad Y ahora Más que nada Vamos a esperar Que empiece El partido Aquí nos encontramos Con HJ Mi colega Que él conoce Más o menos La ciudad Bueno no al 100% Como ha dicho De hecho Nos va a ir enseñando Más o menos Algunos lugares De algunos bancos De lugares que él conoce Porque yo no tengo ni idea De esta ciudad Así que Vamos allá A usted está preparado Vale Vale Vamos a enseñarme lo que sabe Sí, sí, sí Añizo Más o menos Tú que ya conoces un poco de este lugar ¿Qué lugares crees que hay más que entrar? En el estado de los supermercados ¿Y dónde? O sea que aquí El GTC Ah Martínez ¿Pero aquí hay GTC? Sí Bueno me resulta un poco raro Porque no sé Tal vez porque no me vengo aquí No hay nombres de Los barrios también ¿No? Estamos en Africa Business Services Africa Business Es el nombre No sé Ah El hotel A ver si lo puedes ver El Coro Unzang De Añizo En Añizo Hay hoteles No pensé Que porque Porque no es una city Muy poblada No hay hoteles Hay hoteles Hay supermercados Hay lugares para visitar también Bueno Estamos llegando a la rotonda Mi colega y yo Y Básicamente Como podéis ver Estamos en Añizo Bueno aquí sí que creo que hay un poco más de concentración ¿No? Porque no sé Viva más gente Mayores Chavales Gente de todas las edades Y más o menos Lo que son las baterías Hay baterías allá atrás La gente puede comprar lo que quiere Ok Es una ciudad Más ante todo Mucha gente piensa que Añizo No escuchan Añizo O sea Lo primero que le viene a la mente Es que es un pueblo Y esto Pero no No Añizo es una city También Coblada Hay gente Puede que no tenga Todas las construcciones Que la gente necesita Todos los edificios Si quieres ir a la universidad Tienes que ir Al lugar donde hay la universidad Con Bata y Malabo Aquí estamos ya casi en el ayuntamiento Que se le dice ahí al fondo El ayuntamiento de la city De Añizo Que es Detrás mío Se encuentra Lo que es más o menos La city Y vamos a intentar dirigirnos Ahora H.J. y yo A Centro Comercial De GTC Es lo que Según lo que estoy viendo Los chavales Ya Están en sus patas O sea Ya no Ya no están en clase ¿Por qué? Bueno Puede que haya algunos Que están en clase Y otros no Porque Yo sé que hay gente Que está en nuestra clase Lo estaríamos viendo Obviamente Pero como no Eso no lo veo Es verdad Es verdad Hoy es sábado Hoy es sábado Tío Me ha pasado Completamente Hoy es sábado Y no hay clase Hoy es fin de semana Tío Gracias Acabamos de preguntar A una chica Aquí Que en plan No se encontraba GTC Al parecer Estamos viendo A la dirección Contraria Tenemos que ir Al centro comercial GTC Como que la población Aquí la veo Muy poca Es la primera sensación Que tengo Pero no sé Ya veremos Tal vez si pasa una semana Aquí ya se va a ver Como funciona El site Y ya se va a portar Fin de semana Sí, también Porque es fin de semana Detrás mío Se encuentra Las Perlas No sé qué exactamente El centro comercial Pero bueno Por ahí Se encuentran Los coches de línea Que llevan a la gente A su destino Que es Bata Así que vamos a Ir caminando Hasta llegar Al centro comercial GTC HJIO El supermercado Añezok Como podéis ver Ya hemos llegado Y vamos a entrar ahora Porque está abierto Al parecer Así que vamos ¡Ah! 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 Ya vamos con los licores Los licores Los licores Mira Mira Todo esto Tadmiel 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 Madre mía Tadmiel Alves de los que están ayer Hay hombre Tadmiel Tú no empecé una aportesia ¿Ves? Existen ¿Ves? ¿Ves? Tidón ¿Ves? 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 Tidón estamos dirigiéndonos viendo nuestros compañeros para ver el partido de la UCA y un centro de Añizo, no sabemos que centro exactamente, es un amistoso y así que vamos a verlo, vamos a apoyarles y ahí al lado está una iglesia y no sé si hay más pero hay iglesias, aquí lo que pasa es que no sabemos, no sabemos y como que no hay mucha gente para ir preguntándoles a ver si nos pueden indicar qué lugares hay discotecas, aquí hay una basería, basería Diallo, detrás hay una farmacia y no sé exactamente qué son las demás casas pero estamos dirigiéndonos al campo esto broma vamos vamos golazo gol vamos vamos bien bien los Niggas is making a whole lot of noise Yeah Estamos haciendo 1-1-0-10 Volumen, volumen